Baby, quiero verte, conocerte y saber más de ti Yo sé que tú también quieres lo mismo, sin egoísmo Que la noche está bonita, pa' lo que tú necesitas Pa' que te pongas loquita, si es lo que quieres ahorita Que la noche está bonita, pa' lo que tú necesitas Hola, ¿qué tal mi gente? Le habla Reyes Componente Hoy estoy con Junior FA Vamos a trabajar lo que es la grabación del video de La noche está bonita Y como que ya esto es otro nivel Una modelo de revista, que no haría yo Aquí encima de mí se despita Sonríe que la noche es bonita